Ella es una de las guerreras de Canal 1. Katy González, emprendedora, nacida en Montería, criada en Armenia y de negocios en Bucaramanga. Se destaca por su empuje, es dueña de su propia marca de ropa y lidera su negocio. Síguela de lunes a viernes a las 6 en Guerreros, solo por Canal 1.